El recorte del trasvase Tajo Segura aprobado por el Gobierno podría estar generando pérdidas económicas, cierre de negocios y pérdida de empleos, entre otras consecuencias, en la provincia de Alicante. Lo que estamos hablando es que un recorte como el que se ha planteado puede suponer una pérdida de aproximadamente entre 12 y 13 mil puestos de trabajo y aparte de acabar con un sector que es tan importante para nosotros y que sin ningún género de duda el agua desalada, por el impacto en costes que tiene, lamentablemente no puede ser sustitutiva. Varias instituciones y entidades afectadas han presentado recursos contra el recorte en el Tajo Segura en las últimas semanas. El presidente de la Asociación Juristes Valencián, José Ramón Chirivella, explica qué es lo que se puede hacer jurídicamente en esta situación. Jurídicamente la situación, pues entendemos que hay muchas iniciativas que se tienen que tomar por parte fundamentalmente del Consejo en defensa de los intereses hídricos de la provincia y sobre todo, como hemos denunciado de manera reiterada, por ejemplo en un acto que celebramos el pasado 26 de febrero en la Plaza de la Virgen de Valencia, hay que denunciar la actuación tan torticera que se ha realizado por parte del Gobierno de España, hurtando los argumentos favorables al mantenimiento del trasvase en favor de la provincia de Alicante. Es decir, necesitamos muchísima más implicación. Organizaciones provinciales y diferentes entidades alicantinas, tales como Asaja Alicante, aseguran que el recorte al trasvase no solo afectará a la agricultura, sino a todos y cada uno de los sectores productivos que sustentan la provincia.